Este es Silvodesir y Fundación Nueva Los Preguntos Enteros, domingo 11 de febrero de 2018, así que va a la cancha con la lluvia de esta madrugada. No hay partidos hoy por que quedó muy embarrada la cancha, posiblemente en el torneo de Ancho sí habrá fútbol, ahí se ven algunas personas que están llegando. Pero cuando en este momento era el mediodía, el domingo 11 de febrero de 2018, aquí vinieron unos jugadores, pero se dan cuenta que no hay partido por la lluvia que ocurrió esta madrugada. Y hasta las 6 de la mañana estuvo lloviendo, aunque no trajo mucho barro, de todas maneras ahí el agua dejó pues charcos y no hay partidos hoy de fútbol en el embalse del río Cañaralejo. Silvodesir y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, río Cañaralejo, acá en Silvodes, Cali, Colombia, Suramérica. En la cancha de arriba parece que en la tarde sí van a haber partidos, van llegando más jugadores en moto y se está dando a organizar pues, porque la cancha de allá sufre menos con la lluvia. Miraremos y en la tarde tendremos a grabar algunos partidos si es que reactivan pues el torneo este domingo 11 de febrero de 2018.